Hola amigos y amigas, soy Miguel Proboste Soy Javi Gómez y estamos en un nuevo capítulo de Zona Acústica Hoy día tenemos un invitado especial, apasionado por la música, apasionado por la interpretación Así que recibamos juntos a... ¡Feli Andrey! Bueno, ya estamos aquí con Feli Andrey Feli, ¿cómo estás? Muy bien, sí, muy enérgico Excelente, bienvenido, siente bienvenido acá en Zona Acústica Sí, los chiquillos, buena onda los chiquillos, la mensa producción, muy contento de estar acá Sí, aquí te recibimos con mucho cariño, de verdad Gracias, muchas gracias Bueno Feli, para comenzar con esta entrevista, con esta conversación Hace muy poquito supimos que tú ganaste un premio El premio de las artes del Walmapu, por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, ¿cierto? Sí Es así, Feli ganó el premio a Creadora Emergente, así que queremos que nos cuenten más o menos cómo te sentiste, cómo fue ese proceso Voy a empezar de la raíz Yo desde chico que escucho música, desde chico que a mí me gusta la música Y desde chico que vengo creando cosas, trabajando la mente como para no tan solo poder imitar Imitar lo que otros tocan, sino que aunque yo no sabía tocar, igual hacía mover mis manos, qué sé yo Y cantaba, tarareaba algo y a eso venía mi sangre desde muy chiquitito, ¿cachai? Y durante mucho tiempo fui componiendo obras Y después, ocho años, nueve años, después de ocho años, nueve años, fui uno de los ganadores, uno de los tres ganadores de este premio tan importante que hay acá en la región ¿Pero tú postulaste a ese premio? ¿Te postularon? Sí, se postulaba, se postulaba Y no tan solo músicos Fotógrafos Y diferentes tipos de artes Excelente, oye, de verdad, felicitarte Bueno, Feli tiene un videoclip donde muestra La verdad es que transmite muy bien ese sentimiento Realmente siento como que te mereces ese premio Refleja muy bien la identidad de la cultura que se ve acá en esta región Entonces, y de verdad como que lo transmite, se transmite a las personas Invitamos a todos para que lo puedan buscar Está en YouTube también Y para que ustedes realmente puedan disfrutar de esta obra Pero, Feli, consulta Feli, André, ¿comienza solo? ¿Tienes otros proyectos? ¿Tienes una historia anterior? Sí, de hecho sí Yo creo que todos los músicos y todos los artistas de diferentes ramas Tienen una historia Una historia de sacrificio, una historia de dedicación Yo estuve ocho años tocando con una banda que se llama Ciruelas con Leche Con esa banda fuimos girando por varios lados de la región Al principio no sabían tocar los niños y empezamos a aprender juntos Después fuimos testigos del progreso que tuvo la banda musicalmente Como persona Y éramos hermanos, de hecho yo tocaba con mi hermano Entonces la banda tenía un significado y tenía una esencia Que hacía diferente, o no, hacía especiales por la cohesión grupal Y gracias a eso como que hemos logrado llegar a varias personas Si bien empezamos con rock en un pueblo donde jamás Era imposible, éramos nosotros que escuchábamos rock Hermano, éramos nosotros que escuchábamos rock Y de pronto, no sé, yo no siquiera sabía tocar guitarra, nada Y mi mamá para navidad me regaló a mí y a mi hermano el Play 2 con el Guitar Hero Con su guitarra Imagínate, yo no sabía tocar una guitarra Yo era una guitarra de juguete con unos botones Claro, chiquitita Y yo ponía la música fuerte Y estaba solo y me tomaba y tocaba esos botones Y yo sentía que estaba ahí tocando Hasta que pasó el tiempo Y mi mamá se padeció de mí y me dijo Ah, te compré una guitarra Y fui el cabrón más feliz Ni siquiera salía a la calle, ni siquiera salía a jugar Creo que ni siquiera tuve polola Ni siquiera tuve polola Es que en la media estuve muy metido en la música Enamorado de la guitarra Estaba enamorado de la música Y me preocupé mucho de la música Y hubo varias cosas que me perdí Pero no perdí, sino que escogí Porque uno siempre escogió caminos O sea, si tú vas por acá, pierdes de ir por acá Entonces tenés que elegir Y yo elegí la música Y ahí fuimos testigos del progreso Fuimos tocando en varios lugares Nos fuimos siendo conocidos Y después de todo ese trabajo Logré lo que he logrado hoy día Lamentablemente la banda no puede seguir Porque crecimos Y es un tema que tenemos que hablar hoy día Que es el tema de cómo valorizan el arte En esta región Y a lo largo de Chile Quizás a nivel nacional Sí, a lo largo de Chile ¿Es algo cultural tal vez? Puede ser Mira, lo único que te puedo decir Es que es imposible dedicarse a la música Si tú no percibes ingresos O sea, ¿quién va a querer dedicarse de lleno a la música Si no gana nada? Tienes que comer Necesitas necesidades básicas Comer Pagar un arriendo Locomoción Comprarte lo que te falta No sé Un calzoncillo Calcetines La ropa Que es lo básico Utilizar las cosas básicas Hay muchas cosas que de repente la gente La gente muchas veces ve Oh, le va bien O de repente Oh, hizo esto Buena, bacán Pero detrás de ese progreso Hay un sacrificio tan grande Tan grande Que ni siquiera te lo estoy exagerando Pero un sacrificio que a mí me complace hacer Porque yo amo la música Pero si la música tuviera esa visión El arte en general Estoy hablando de la fotografía De los diseños De muchas Abarcando todo el arte Si el arte fuera bien remunerado Yo creo que habrían personas Que se dedicaran a la música de lleno Y por lo tanto la música o al arte de lleno Haría crecer la cultura Enriquecería y sería más profesional El que se dedica a esto Tiene que saber Que es un camino difícil Es un camino donde se va a pasar hambre Es un camino donde se va a pasar frío quizás Porque por lo menos yo Yo no vengo de cuna ahora Yo las cosas que hago Las tengo que Me tengo que sacar la cresta Para poder cumplir Y poder trabajar Y poder grabar un disco Hermano grabar un disco Profesional Te sale Como a la altura De los grandes Exponentes musicales Que están sonando Digamos La Fert No sé Los Chancho en Piedra Juanes Todo eso Sale una cantidad de dinero Que no te imaginas Y la gente dice Ah va a grabar un disco Pero grabar un disco Sale un ojo de la cara Es muy complicado Es comprarte una casa Grabar un disco vale una casa Una casa de dos pisos Grabar un disco Te sale un Un Camaro Un Camaro te sale Grabar un disco Pero a la altura Porque el nivel de música Que exige el comercio Por ejemplo El comercio mexicano Que es un comercio Latinoamericano más grande Te exige ciertos parámetros Ciertos filtros Ellos filtran Y la música tiene que sonar perfecta Tiene que ser En buen estudio Tiene que grabarse Con los mejores Porque si no No entra al mercado Lamentablemente Y cuando no entra Cuando la música El arte En este caso La música Estamos hablando de esto No entra No ocupe los parámetros No suena Entonces uno dice ¿Qué hago? ¿Empiezo de abajo? Canto en las calles Y no muchas veces Resulta Uno puede Puedes vivir Diez años Tocando en las calles Pero Hay que ser un poco Más visionario Yo sé Cuesta De hecho Yo soy Un artista Que soy músico Me dedico a la música Estudio la música Trato de saber Lo que estoy tocando Aprender formas de componer Y es lo que a mí me gusta Lo que estoy estudiando Al igual que Quizás te Yo también estudio Pero El arte Yo no percibo ingresos Yo de repente Mira Me sale un show Acá por la región Quizás Que generalmente Tolten Que es una comuna Chiquitita Donde yo vengo Yo no tengo nada Que decir de Tolten Tolten Ha hecho un enorme Trabajo Mi comuna Ha hecho un enorme Trabajo En cuanto a lo cultural De hecho creo que En Tolten Tocaste este año Cierto En febrero Si no me equivoco Y es súper importante Porque en Tolten En ese escenario Se han parado también Personas como Los Haibas El Rapu El musical sur de la Araucanía No es un show Quizás muy conocido Pero es un show Yo creo Yo creo Que está dentro Mira acá hay cinco dedos Está dentro De los shows Más grandes de la Araucanía Donde han llegado Los artistas más bacanes A tocar ahí Es un show Que merece Difusión Y merece mucho respeto Porque ese es un show Pero gigante No tan conocido Ya se va a ser conocido Ya se va a ser conocido Pero es algo Que igual me gusta mucho De Tolten Que se preocupa del arte Y no tan solo del arte Que se nota que está surgiendo Porque igual Ha puesto en fichas Sí Feli Eso te quería preguntar Porque bueno Tú nos hablaste De tus inicios De cómo Comenzaste con el otro grupo Pero Sabemos lo difícil Se ha escuchado Lo difícil que es el arte En Chile Lo difícil que es el arte En la región Y más aún Que tú vienes De un pueblo pequeño Tú dices que Tolten Hace el esfuerzo De generar esta cultura Pero ¿Cómo fue tan bien? Porque sabemos Que también los pueblos Tienen como sus sellos Su estilo de música Y llegar así como Con el rock Dar la vuelta ¿Cómo fue eso? ¿Cambiaron los paradigmas quizás? ¿Se escuchaba antes el rock? ¿Fue algo como nuevo Para la gente? Sí Bastante nuevo De hecho Yo te puedo decir Que al principio Cuando yo tocaba Toqué en mi propio pueblo Y sí Me llegaron Unos par de piedras Chiquititas en la cabeza Y fue algo que Que tuvimos que Que aceptar Pues Era Era esto O dejar Necesitábamos plantar La semilla Para que creciera Un tallo Siquiera Y después de que se viera Esa plantita Todo iba a cambiar O sea Nosotros Ciruelas con leche Que trabajamos Ocho años En poner Música Rock Que la rama del rock Tiene muchas ramas Claro Rock pop Rock Diferentes Entonces ahí Nosotros pusimos La semilla Plantamos la semilla Trabajamos Ocho años Intentando poner La semilla Para que las nuevas Generaciones Escucharan música Rock Y yo Yo voy a Tolten Y voy al liceo Y hay niños Que ya lo conocen Ya hay niños Hay chicos Que Que escuchan La música Que de repente Voy Y me dicen Oye ¿Cómo te has ido? Se acercan Y me piden fotos Y son Las nuevas generaciones Que escuchan Rock Y ellos ya te conocen Ya me conocen Porque Nos consideran Y me lo han dicho Ellos mismos Que nos consideran Como los padres Del rock En Tolten ¿Cachai? Excelente Es difícil Cambiar un paradigma Sobre todo Con el paso del tiempo Los pueblos Como han ido Generalmente Se tiene un estilo Musical determinado Y llegar con cosas nuevas Pero eso también Abre Abre a la cultura Abre a las distintas Expresiones A los distintos estilos Hemos igual ya Hablado mucho De tu carrera De ustedes como grupo Pero ¿Por qué no Nos muestras algo De tu trabajo? Yo creo que la gente Está escuchando Todo esto De que hablamos De cómo tú vives la música ¿Por qué no Nos representas algo De tu música? ¿Querés que toque? Sí Sería lo ideal ¿Te llamo? Sí Vamos a tocar entonces Presenta tu canción El nombre Esta canción Es una de mis canciones Favoritas Del repertorio Que tengo Se llama Hasta el infinito Habla de Cuánto yo amo A una mujer ¡Wow! Increíble Vamos a escucharla entonces Hasta el infinito Que no me digan que estoy mal Que no me digan quién soy yo Yo solo quiero imaginar Que tú y yo seremos uno Quiero ver si aquí estás tú Para sentirte una vez más Quiero pensar que aquí estás tú Para volverte a abrazar Quiero pensar en tu pelo Quiero pensar en tus labios En tus caricias Y en tu amor Pero jamás en el adiós Quiero ser el que cuide tu luz Aquí en el infinito y más allá Quiero volverte a sentir Quiero volverte a respirar Quiero volverte a imaginar Y sentir esa verdad Quiero pensar en tus labios Y luego sentir esa realidad Esa realidad Esa realidad Esa realidad Esa realidad Esa realidad Que bueno que estás aquí mi amor Calorcito tú tendrás Frío nunca pasarás Aunque morada siempre estás Tengo un recuerdo de mi amor Por si te vas a otro lugar Quiero que sepas que aquí estoy Yo moriré mil años más Quiero ser el que cuide tu luz Aquí en el infinito y más allá Quiero volverte a sentir Quiero volverte a respirar Quiero volverte a imaginar Y sentir esa verdad Y sentir esa verdad Quiero pensar en tus labios Y luego sentir esa realidad Quiero volverte a besar Quiero volverte a soñar Quiero volverte a sentir Quiero volverte a abrazar Quiero volverte a imaginar Y sentir esa verdad Quiero pensar en tus labios Quiero volverte a soñar Volverte a soñar Oú, 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 oú Oú, oú, oú Que no me digan que estoy mal Que no me digan quién soy yo Yo solo quiero imaginar Que tú y yo seremos uno Bueno Feli, gracias por representarnos Tu canción Hasta el Infinito Pero también para seguir con la conversación Y lo que estaba hablando Que es un tema súper interesante Queríamos preguntar ¿De qué estilo, por ejemplo Clasificarías tú tu música? ¿En qué estilo se encuentra? Oh, es una pregunta Que hace muy poco Respondí A mí mismo No lo tenías claro No, no, es que Es un proceso ¿Cachai? Es como que va cambiando Este proyecto que tengo Va tomando forma Va cambiando ya Mira A mí me gusta mucho México Me encanta la cultura mexicana Me encantan sus trompetas Me encanta ese sonido Eso que te hace tan... Como más rítmico quizás Me gusta mucho la cultura Me gusta mucho Y decidí integrar trompetas También me decidí Llegar un poco más A la música como más porteña Más acordeón ¿Cachai? Es algo que se viene en el disco Y yo... Es un proceso Que igual va a ser largo Tengo todo este año Para hacerlo Yo lo clasificaría como Ahora no te puedo responder Todavía no lo tienes Yo creo que Deberían escuchar el disco Sí Ya estamos trabajando ya En ello Va a salir un single Estamos trabajando con el primer single Que es como la fórmula Que va a dar Un pie quizás Un pie como para poder Imagínate una fórmula Así que es igual Pero tiene hartos cambios A mí no me gusta Encerrarme en un estilo ¿Cachai? Como que me gusta probar Imagínate Que es fome Estar toda la vida Con algo Y que no cambia nunca Claro De hecho La música Tiene esa propiedad De ser tan cambiante Que puede adaptarse A tantas cosas De hecho Se adapta al tiempo Al contexto también Al contexto Imagínate La música De hace 200 años atrás No es la misma que ahora Claro Nosotros De hecho Investigando también Viendo tus canciones Tienes como Porque tienes esa parte Como un poco romántica Tienes la parte Que es como Medio como No sé si llamarlo Rock and roll O medio Como rockera Pop Yo sí Pasa Justamente Ahora entiendo Por qué Por qué pasa eso Es como Recibes bastantes influencias De otros lados también Sí De hecho Influencia así como No tan solo musicales Sino que De expresiones Primero Yo no estoy tocando rock Es una cosa Que igual la gente dice Pero Pero tu forma de tocar Tiene como un aire Un aire rock O por también Tu grupo En el que participaste Claro A mí A mí me gusta mucho El metal Me gusta Me gusta La ranchera Y me gusta Muchos géneros Pero no me gusta El trap Ni el reggaetón Lo único que no Yo canto O sea pero Como que es muy normal En otras posiciones No sé En la República Dominicana Colombia Pues como Los Claro Los sonidos Sí Por el ritmo Del reggaetón Pero No me gusta Ese reggaetón O esa música Que Que habla Puras cabezas De pescado Como que Tal vez la siente Un poco monótona Puede ser Letras machistas Misóginas Entonces No pego Con eso No lo encuentro Lógica A denigrar A las mujeres En una canción Y la gente Sigue escuchando Esa basura Porque para mí Es basura Algo que dice Que te lo voy a meter Y que aquí callá Y Hermano Sientes que no es El contenido más adecuado Entonces Para nada Yo encuentro Que la música Que el trap Por ejemplo Es música Mal utilizada Que el reggaetón Es música Que a veces Es mal utilizada ¿Cachai? Claro Es que también Por ejemplo La música O otras áreas Del arte También Justamente Se utiliza Para transmitir Un mensaje A la gente Para hacerle llegar Algo Entonces También va Muy de la mano Con lo que quiera Expresar El artista Y también Con esto Te quería preguntar Como Ya que hablaste Del contenido De las canciones Cómo va Cómo es tu proceso creativo Cómo En qué te inspiras Cómo escoges Esas letras Qué es lo que quieres Cuál es el mensaje Que quieres entregar Con tus canciones Ya Ahí es Bastante variado El mensaje Porque La inspiración Es como si Como si apretaran Un botón en ti Y O como si Te diera de repente La oportunidad de volar Es como que Tienes que aprovechar Ese momento Porque después No vuelve Quizás podría Hacerte una canción Ahora mismo Podría Tomar un par De acordes Y hacerte unas rimas Pero Muy vacías No van a tener Esa esencia Que la hace especial Que es la esencia De cada artista Mis canciones Hablan Puta Yo soy un Un ser sufridor Apasionado Apasionado Sufro Me siento alegre Pero Porque igual Mi experiencia de vida Era cerradita Yo estaba En un pueblito Ahora como que Mediante hoy Viviendo más experiencias Voy creando cosas Por ejemplo Yo viví muy de cerca El tema Huracampo Yo lo viví de cerca Muy Muy de cerca De hecho yo me quedaba Cuando estudiaba La universidad Me quedaba En una residencia Nuevo en Kimón Un saludo Para los chicos De Nuevo en Kimón Que me Me tuvieron muy bien Muy buena convivencia Entre ellos Siempre fuimos Ahí Apoyando todo Y Esa canción Huracán Por ejemplo La escribí Cuando yo estaba Trabajando en las micros Un día que Había salido temprano De la U Y estaban allanando El Pelontube Que hubo un hogar Mapuche y Ikea Por la Ufro Y Yo vi todo eso Y dije Y la gente no hace nada La gente pasa Camina Y nos ves De repente Nos ves más allá Si la gente pudiera Ver un poquito más allá Un poquito más Un solo un poco Se daría cuenta De que aquí está fallando Aquí están fallando Muchas cosas Hay muchas falencias Son estudiantes Y más encima Con esa La operación Huracán Porque fue un Un montaje horrible Fue una Fue un chiste Fue un chiste Y salió a la luz Y justo en ese tiempo Por eso se llama Huracán La canción Porque Porque Toda esa operación Esa operación basura Tenía por nombre Ellos Le pusieron Operación Huracán Allanando A un hogar De estudiantes Para ver si Encontraban Algo Para inculpar ¿Cachai? Y la gente De repente Y la gente Lo peor de todo Es que Se queda Con lo que ve En la tele Y la tele Está controlada Ahora adivinen Quien Si seguimos así Si seguimos quedándonos Solo con lo que Nos da la televisión Nunca vamos a pensar Un poquito más Sí Eso mismo Te quería preguntar Porque Bueno Huracán Es una de tus últimas Canciones Que se pueden encontrar En Youtube Y es como una canción Con un estilo A mí al menos Lo que me parece Cuando la escuché Distinto A tus otras Canciones Tiene un contenido Mucho más fuerte De hecho Si ven el video Se puede como transmitir Eso La vibración El sentimiento De lo que ahí sucede Sí Tiene bastante Tiene hasta rabia Esa canción La grabé con mucha rabia De hecho Se expresa bien Tus sentimientos Como La forma de Vivir hasta Cabalgando también Sí Como les decía Yo nunca había Nunca había corrido Un caballo Esa fue La primera vida Nunca había corrido Un caballo Me subió Un caballo Y yo estaba así Encima estaba Enojado Porque igual Estaba encerrado Hace harto tiempo Que no lo habían Cabalgado Entonces yo me subí Como que Uy pero que hago Ya y después Empecé como Ahí ya Empecé a hacerle cariño Así Ya tranquilo Todo va a estar bien Si es para grabar Unas par de tomas El caballo Lo dio todo La verdadera El que se merece Todos los créditos En actuación El caballo El caballo El caballo El caballo El caballo El caballo Pero si esa Esa escena En el video Es una escena Súper potente Con la música Que se ve Tras Claro Es como Súper marcada Esa escena Del video Si pues Y Corrí Corrí con el caballo Y de hecho Después como que No después se tranquilizó Porque corría de lado La magia de la música Probablemente Es que probablemente Igual sintió Con la intencionalidad Que le estabas dando A ese momento Igual un momento especial Si pues Era un momento especial Era bastante especial Estábamos en la playa Zona de la Fkenche Y yo estaba ahí Corriendo Por la Se ve cuando corro Por la playa Si Y No Fue una experiencia Muy bonita Haber corrido un caballo Por primera vez En el video Me dijeron No Y si te quebráis un brazo Hasta aquí no me lleva todo Porque pude haber Estaba corriendo muy fuerte Podría haber pasado Pero Lo entregaste todo Pero lo di todo Si Yo soy así Como que a mi me gusta Darlo todo O O no lo O no doy nada O en nada Y se ve reflejado Claramente en el video Los dejamos invitados A ver la canción Huracán De Feliendra Que está en Youtube Y ahora queremos pasar también A que nos expreses Tu segunda canción Que tienes preparada Para que también la gente Se vaya impregnando Un poco más De todas tus letras De todas tus composiciones Bueno Bueno esta canción La escribí Pensando Bueno En el pueblo donde vivo Yo es un pueblo donde Yo amo a mi pueblo Es un pueblo donde yo me crié Pueblo de Lía de los Huardos La gente es muy buena La gente es amable Me apoya Y siempre está conmigo Pero hay actitudes Que yo no puedo defender Como por ejemplo El machismo Yo no puedo defender Esas formas de actuar Que yo los veo Y está tan normalizado El machismo Allá en mi pueblo Que nadie dice nada Y yo salí Los estudiantes Que salimos A otro lugar Y nos damos cuenta De que ese mundo No tiene nada que ver Con el mundo que estamos ahora Nos damos cuenta Que igual Que falta mejorar Porque Como te dije Es un pueblo hermoso Yo no tengo nada que decir De la gente Ni nada Pero tiene Como ahí Pero tiene actitudes Machistas Muy feas Ni siquiera Micro machismo Es machismo puro ¿Cachai? De que el hombre Llega a la casa Y se sienta Y espera su comida Y si no está Ya pues ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Mi comida Y es así ¿Cachai? Y eso Se refleja mucho Esta es la historia En esta canción Habla de una mujer Anónima Que vivió mucho Este tipo de De situaciones Y ella lo normalizó tanto Que ella no se daba cuenta De lo infeliz Que era Porque psicológicamente Se limitan Imagínate Tu pareja No sé Un ejemplo Te dice Oye No Tú nunca vas a encontrar Alguien como yo Nunca vas a encontrar Alguien que te quiere Como yo ¿Dónde estáis? Dime Porque yo te amo Me preocupo por ti Pero ¿Dónde estáis? ¿Por qué no me dijiste? Y son actitudes Que quizás Se normalizan Se normalizan Y muchos Tenemos quizás ¿Cachai? Yo he escuchado Hortes historias De gente Que oye Ay mi pololo Se enoja Si estoy hasta ahora Hasta ahora en la calle Porque dice Que ahora no No es hora de señorita Y yo digo ¿Pero Y quién es él Para prohibirte a ti Y decirte que esto Es de señorita? ¿Cachai? No tienes lógica Y esta canción No habla justamente De eso Para que Para que esa mujer Que yo Con la que yo viví Esta Esta situación Muy cercana Se diera cuenta Y por lo menos La escuchara Y quizás La melodía Y quizás Y de repente Puede darse cuenta Y es difícil Cambiar Quizás abrir Más los ojos Entonces Es una cosa Que yo dije No, no puedo seguir Viendo esto Necesito escribirlo Necesito expresarlo Y lo tengo plasmado En una canción La historia De esta mujer Está en esta canción Y esta canción Se llama Él no es para siempre Guau Interesante Escuchemos entonces Él no es para siempre Él no es para siempre Déjalo ir Déjalo ir así O puedes escapar de él No estás tan bien No estás feliz con él Aún puedes huir Son tus sueños Los que van a fluir Y los que van a vivir Al final del día Será por ti No tienes que vivir así 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 Estando bien en casa Estando bien en casa Yo me fui Es lo que Él siempre va a decir No te preocupes nena Él no te va a herir Créeme que es muy bueno que Te alejes de las sombras Que te prohíben ser mujer Él nunca te amó Eso no es amor Eso no es amor No quería escucharte decir Amor perdóname por favor Prometo hacerle casa a tu razón Ya no me lastimes corazón Estando bien en casa Estando bien en casa Estando bien en casa Yo me fui Es lo que Él siempre va a decir No te preocupes nena Él no te va a herir Él no es para siempre Mi amor Te juro que esto tiene solución Ya no las dimes más Tu corazón Él no es para siempre Mi amor 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 Excelente De verdad Queremos agradecerte Por esta canción Estuvo muy buena De verdad El contenido Muy interesante Y bueno Felicitarte nuevamente Y darte las gracias Por poder estar acá Muchas gracias a ustedes Muy buena onda Y al equipo completo Estoy muy agradecido De verdad Oye Me gustaría saber Ya que has emprendido tanto Igual has tenido Buenos logros Me gustaría saber Quizás Si te gustaría Darle algún mensaje A aquellos que Se están esforzando Que quieren tomar Esa decisión De comenzar A vivir más la música Que forme parte De su vida ¿Qué consejo Le darías? Primero ¿Te molestas y tomo? No hay problema Vámonos Vámonos Aquí Hay mucho Yo nunca imaginé Que iba a ganar Un premio Tan grande Y tan importante Acá en la región Como fue Este que acabo de ganar Como el creador emergente Yo luché harto No pensando en un premio Sino pensando en En sentirme bien En poder De hecho Confieso que muchas veces Lo tomé como un hobby Pero como un hobby No tanto como un hobby Como algo más que un hobby Pero no como para dedicarme Así como de lleno Así porque igual Me decían Estudia una carrera Gana plata Casa Té en un auto Una casa Y muero Pero después Empecé a madurar Y dije Oye pero si esto no es Lo que yo quiero para mi vida Y este premio Me dice a mi Que Y yo les digo a ustedes también A los que estén viendo esto En sus casas En sus computadores Que Que si yo pude Que yo fui un chico Siempre un chico de pueblo Que la oportunidad La fui abriendo yo mismo Que ya Tuve que pasar Por muchas cosas Pero si tú realmente Si tú realmente Amas esto Cualquier cosa Lo que sea Bailar Sacar foto Pintar Música Hazlo Hazlo Que quizás En esta sociedad No se acepta O te limita O te hace sentir Miedo Con no sé Tus propios padres Que te digan Que tienes que estudiar Y que aunque tú No quieras hacerlo Lo tienes que hacer Porque quieren asegurarte El futuro Y bla 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 Sigue Si tú eres bueno Haciendo algo Hazlo Sigue haciéndolo Y poténcialo Porque Porque si tú trabajas duro Vas a terminar ganando Tarde o temprano Eso Me gustaría Me gustaría a mí Como ir a recorrer Los pueblos Y tocar Y poder contar esto Quizás Hay alguna persona Alguna chica Algún chico Que quiera dedicarse a esto Pero que tenga miedo Decirle ¿Sabís qué? No Tienes que hacerlo Quizás Luchar un poco más Y la oportunidad Quizás no esté ahí Como las tienen todos ¿Cachai? Cuando entrás en la U Elegís lo que querís estudiar Te titulás Y después te vís tu vida Hay que aprovechar Y buscar las oportunidades Hay que correr atrás De los sueños Y de todo Yo le digo que Que esto Es lo que yo quiero hacer Por el resto de mi vida Yo no sería feliz Haciendo otra cosa Si no es Pararme ahí Y tocar No 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 puedo imaginarme una vida No puedo imaginarme una vida Sin Sin esto Así que Por favor Si Si quieren seguir Con esto Sigan Yo voy a luchar Harto para poder Y varios músicos Acá Acá en la región Hay una cantidad de músicos Tan buenos La región tiene muy buenos músicos Yo le quiero mandar un saludo A todos esos músicos Que están ahí Luchándola Y están en las mismas Dedicándose a la música Y aunque el ambiente es pesado Y la siguen luchando La luchan y la luchan Y la sangran La sudan Y todo Para poder conseguir el objetivo Aman realmente la música Y están Están poniendo su grano de arena Están dedicando su vida A poder Hacer un cambio Para poder hacer un cambio acá Un cambio cultural En la región Para que las nuevas generaciones Disfruten De esa valorización Que tantos buscamos Excelente Es verdad Porque igual Todo parte de un proceso Encontrar el camino Realmente Que uno quiere seguir Perseguir esos sueños Como dices tú Esforzarse por seguir Haciendo lo que a uno Le gusta hacer Pero también Eso debe haber sido Un proceso para ti Seguir ese camino En la música Pero te quería preguntar también ¿Qué camino viene ahora Para Feli? ¿Cuáles son tus próximos eventos? ¿Tus próximos trabajos? ¿Qué trabajo viene ahora Para ti En tu carrera? Bueno El trabajo En el que estoy trabajando ahora Y Y me ha tomado mucho tiempo Bastante agotador Es la preproducción del disco O la preproducción De un single Más que nada Quiero grabar un disco Porque tengo El proyecto De viajar a México De ir a Allá Donde están los peces gordos Y poder hacerla Yo voy con toda la fe Voy con todas las ganas De que si me caigo Me paro Y si tengo que quedarme En un metro durmiendo Lo hago Voy a lucharlo Yo ya estoy mentalizado A que Allá es una guerra En donde puede que Viva o no Pero voy a luchar Por sobrevivir Lo más probable Es que lo vas a hacer excelente Porque si estás con ese ánimo Si estás con esa energía Es como que ya Tomaste la decisión De vencer Sí Así que Te felicitamos Te deseamos lo mejor Me gustaría también Invitar a la gente Que lo puedan seguir En redes sociales Cuéntanos Donde te podemos encontrar Canal de Youtube Instagram Quizás otros medios Ya bueno Me pueden encontrar Como Feli Andrey Ya Sí va a aparecer ¿Va a aparecer? En Youtube Me pueden encontrar En Instagram Feli Y yo Bajo Andrey Me pueden encontrar En Facebook Ahora Estoy reuniendo un poco Material para poder subirlo A Spotify A Soundcloud Que Todavía no abro Esa red Porque estoy en proceso De grabar el material Como ya les había dicho antes Grabar un disco Hay 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 Diferente Hay una diferencia Muy grande Entre grabar un disco En la casa Oiga Usted Señor Y señora televidente Ah Grabar un disco En la casa Con los amigos Donde sale Todo barato Donde todo Es para ti Y todo A grabar un disco En un estudio Y pueden decir ¿Pero para qué hay A grabar un disco En un estudio? Es porque Por la simple Y única razón De que si No cumplo Los parámetros Del mercado Musical Latinoamericano Lamentablemente Nunca voy a poder surgir Nunca Así que yo tengo Que sacarme La cresta Con la producción Con todo De mi equipo Para poder grabar Algo bueno Al toque Y poder darle El palo Y para eso Necesito también Que vayan a los shows Que vayan Colaboración de todos La colaboración de todos De que de repente Vean ahí Me vean en un cartel Y vayan Y paguen una luca Que una luca No es nada Para todo el sacrificio Que hacemos los músicos No es nada Se los juro Que no es nada Tenemos que pasar Tenemos que pasar Muchas cosas Y de repente Uno va pasando Y dice ¿Cuánto está la entrada? A luca Ah pero No lo conozco Pero nunca vas a escucharlo Nunca vas a hacer Si te va a gustar o no Hay que darle oportunidades Hay que darle oportunidades Y romper ese miedo A los nuevos Por favor A los A los desconocidos A los desconocidos Tengo que gastar Como diez palos En el disco No es nada Tres palos Tengo que gastar Tien millones de pesos En una producción De un disco Bueno Un disco bueno Que tenga Que cumpla todo Los estándares Y Y ahora Yo Imagínate Yo soy músico Si pudiera hacerme Las luca Tocando Yo No No le pediría La ayuda A la gente ¿Cachai? No pero No te preocupes Feli Porque Realmente Nosotros Todos nos vamos a esforzar Por ayudarte Vamos a dar lo mejor De verdad Siempre cuando tengamos La oportunidad Ahí ya saben Feli Andres Vamos a estar ahí Contigo Y Bueno Hemos llegado Al final de nuestro programa Antes de que termines Quiero tratar lo último Lo último Chiquitito Quiero mandarle un mensaje Y quiero Decirle A los A los gestores culturales A los que administran La cultura En la región En todas las comunas Que por favor Piensen Y consideren A los artistas regionales No saben Lo buenos que son Y lo que se están perdiendo Y así se ayudan Mutualmente Porque cuando la escena crezca Y alguno de nosotros Se haga conocido Y sea taquilla Y afuera lo quieran Ustedes van a A quererlo igual Pero Intentemos que las cosas Que sea recíproca Que sea un amor verdadero Que si tú me das Yo te doy Porque una mano lava Una mano lava la otra Y las dos lavan la cara Entonces Piensen en eso Piensen en En estas oportunidades Que de repente Igual la gente quiere Yo sé La gente quiere ver Al Lucho Jaram Quiere ver a otros artistas grandes Que cobran mucha plata Yo tengo una banda Que quizás somos nueve No podemos ganar Dos gambas O una gamba Porque Dividido entre todos Y la producción No es nada Y tienes eso De que si lo quieres Lo tomas Si no hay más Que están ahí Y siempre va a ser eso Si lo quieres Ahí está Y si no va a venir otro Hay otro artista Que igual está como tú Y va a quererlo Va a aceptarlo Pero no podemos Seguir así ¿Ya? Eso les digo Por favor Piensen en la cultura Piensen en la cantidad De genios Que tienen aquí en la región Para que hagan algo Y también quiero El último saludo A mi papá Que me ayuda harto Mi papá Es como mi Mi empresa privada Que me auspice Que la mal Me auspice Es esa empresa privada Que invierte en mí Que sabe que Si el triunfo Él quiere No sé Que le compre Que le compre Un No sé Un algo exótico Una iguana No sé Una cuica Un pirín Antofagasta Vicente Bladimirco Barrubias Que es un increíble Fotógrafo Es un amigo mío Que somos amigos De hace muchos años Que yo tuve la oportunidad De ir a Antofagasta Y vi su talento Oh hermano Que impresionado Ese compadre Hay que puro Y hacer crecer Hacer redes Ojalá hacer redes Que los músicos toquen Acá lo único que se puede hacer Es que toquen entre todos ¿Ya? Papito Muchas gracias Por todo el apoyo A los chicos de cultura Que se auspician siempre Con este tipo de arte Que sigan haciéndolo Que apoyen a los músicos De la región Enfóquense en sus músicos acá Hagamos redes Con otros lugares Para que podamos Seguir Y armarnos Y poder Y que esto crezca Y llegue un momento En donde Podamos dedicarnos De lleno sin miedo A esto que más amamos Así que Muchísimas gracias Un mensaje potente De verdad Un llamado a toda la gente Tanto para el público Como a la gente Que está encargada De gestionar estos espacios Para los artistas Te queremos agradecer Por haber estado aquí hoy día Muchas gracias a ti Y también Las mejores vibras Para tus proyectos Que vienen Estén atentos A sus redes sociales Porque supongo Que igual se van a ir avisando Los próximos presentaciones Que tengan Siempre estoy avisando Y si me ven ahí En un cartel O ven algún artista Vean Vamos a darlo todo Claro Muchas gracias Las mejores vibras Para tu proyecto de México Tu proyecto musical Tu disco Que salga todo súper bien Y también muchas gracias A toda la gente Que nos está mirando Por las pantallas De OCT Vision En este nuevo capítulo De Zona Acústica Exactamente Nos vemos en el próximo capítulo Así que muchas gracias La vida me ha enseñado A verte mejor Tus ojos ya no son El reflejo del sol Todo tu brillo Se opaco Con el dolor Que dejaste al mentir Que dejaste al partir Todo es mentira Si lo escuchamos de ti La luz que te ilumina Dejó de existir Murió junto con el sol Murió tu luna Y tu sol Ya no queda más de ti No hay historias que vivir Tus mentiras puedo sentir Y no quiero volver jamás Hoy vivo con lo mismo Que he vivido ayer Un alma con un cuerpo Que pude encender Y no lo hice por ti Nada de esto fue por ti Ya no queda más de ti No hay historias que vivir Tus mentiras puedo sentir Tus mentiras puedo sentir Y no quiero volver jamás Solo déjame vivir Déjame vivir así Prometo no llorar jamás Prometo no llorar por ti Prometo no llorar por ti Por ti Prometo no llorar por ti La vida me ha enseñado a verte mejor Tus ojos ya no son el reflejo del sol Todo tu brillo se opacó Con el dolor Con el dolor Con el dolor Con el dolor Gracias.